Buenas tardes hoy nos toca desarrollar seguimos en nuestra organización de taller pero ya debemos ir juntando los materiales porque el día lunes tenemos que ya ir desarrollando nuestro proyecto nuestro primer proyecto va a ser el C de cocina en Capitanica ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? vamos a hacer nuestra licuadora y miren este un modelito sólo vamos a trapear a un solo lado nada más luego vamos a combinar con tela de cocina una tela no adecuada si quieren ustedes pueden ser también de un solo color o si no también se compra con un estamparito como esto ya bueno yo he trabajado esto el año pasado y he trabajado con la tela que tenía estaba a la mano esta tela este color y como eso lo hice ustedes vengo acá casi como que no combina ¿no? pero ¿qué puedo hacer? sólo voy a trabajar con lo que tengo voy a trabajar ahora también de igual manera con lo que tengo pero ustedes han visto que he conseguido una telita de ayer que les mostré una crema crema bueno con eso que es más clarita entonces pero demuestra me sirve ya todo el huequito que tengo ¿no? hoy ahora entonces este es el puntito que vamos a hacer ya el puntito foca pero luego lo trabajamos ¿no? para que tenga esta formilla listo miren igual se sacan las cuatro piezas pero acá en este caso sólo vamos a sacar tres piezas por lo pronto este es el modelo vamos a hacer una porta licuadora luego vamos a hacer la olla arrocera aquí está miren se datea en la parte de encima ¿no? y luego ya se coloca no es esto esto ya vamos a ver dentro este pero aquí se datea en la olla arrocera y luego tenemos para microondas listo miren aquí se drapea en la parte del techo si ustedes desean pueden drapear también acá adelante acá adelante pueden drapear y acá adelante pueden drapear y aquí ya uno drapea ya depende del gusto ya porque ellos la misma medida sólo hay que darle el doble para el drapeado ya mira acá yo le echo un drapeado bien chiquito mientras más chiquito es más bonito ya yo le echo acá este tiene dos por dos ya este ya tiene tiene dos y medio ya y entonces vamos a vayan seleccionando parejo su tela de raso este raso este raso y y también consiganse terry no porque luego tapamos con el terry no de igual manera tapa el terry ya ven ahí esta el terry y aquí también tiene terry los cuatro lados tiene terry que ya no se ve ninguna costura se dan cuenta listo entonces consiganse por lo pronto su raso o cualquier otra tela esta cibrillosita bonita que combine con una tela no sé si ustedes van a poner tela van a van a trabajar con tela así de tela así de cocina o pueden trabajar también con un color entero sólo que van a combinar pero por lo pronto la tela raso para trabajar el día lunes el día lunes les doy las medidas para que ustedes puedan trabajar en tela raso cuánto van a comprar esta tela raso van a comprar dos metros dos metros de tela dos y medio dos y medio dos y medio y de esta compra un metro o metro y metro y medio ya listo para que puedan combinar y listo miren listo este es el diseño que vamos a hacer ya entonces nos vemos el día lunes sigan acomodando su taller acomoden todo bonito y el día lunes les mando todos los materiales y ya deben conseguir su tela listo vayan buscando tela para que combine con su tela entera de raso o ustedes vean que tela le pueden comer listo nos vemos el lunes y y y y